Hoy les enseñaré a hacer esta hermosa caja elaborada con cartón, manos a la obra. Para hacer la caja vamos a necesitar, si acuerdan que yo les enseñé a sacar los octagonales, de estos vamos a necesitar cuatro. Esto es un tubito de, un rollito de papel, de esto vamos a necesitar uno con esta medida, de esto vamos a utilizar ocho, de estos dos con esta medida, de estos uno con esta medida, también para agarrar la tapa, tijeras, lápiz, regla, colvón madera y papel de regalo. Siguiente paso, vamos a forrar, debemos de forrar todas las piezas con el papel de su preferencia. Dejamos secar antes de cortar para empezar a armar la caja. Vamos a marcar tres milésimas a cada lado de los rectángulos de 9x4 y lo doblamos un poquito, de esta manera. Aparte, vamos a tomar los octagonales y le vamos a abrir a dos de ellos un hueco en el medio o una abertura. Vamos a tomar el cartón de 4x4 centímetros, lo vamos a marcar centrado y recortamos el cuadrado del medio. Recortamos este cuadrado, no sé si se alcance a notar. Listo, forradas todas, ya están los orificios abiertos. El siguiente paso que vamos a hacer es tomar dos de los octagonales y vamos a empezar a pegar, se acuerdan que habíamos hecho esto, así. Tenemos que ayudarnos con pinza porque es tan pequeña la pestaña que se nos va a demorar en pegar. Entonces. Ya los pegué, el siguiente paso, vamos a tomar el otro y lo ubicamos de esta manera y lo dejamos secar. Ya los pegué, el siguiente paso, vamos a tomar el otro. Y lo ubicamos de esta manera y lo dejamos secar. Ya está seco, el siguiente paso vamos a tomar el cuadrado y uno de los octagonales. Y vamos a hacer esto, lo vamos a cuadrar en el centro, pero vamos a llevar este que nos quede así. Miren, tienen que cuadrar que uno de estos quede ubicado, porque acuerden que es un octagonal, entonces todos sus lados tienen que coincidir. Ya está, yo les había dicho que le hicieron un pequeño doblez aquí para que lo pudiéramos pegar, pero a medida que la fui armando me fui dando cuenta que debemos de entrarla un poquito. Listo, entonces voy a empezar a ubicarlas así. La voy a pegar con silicona, así y me voy ayudando, voy haciéndole fuerza. Entonces, la que sigue la voy levantando y la voy midiendo que me quede la parte de aquí pareja. Y lo mismo hago con todos los otros lados que faltan. Vamos a pegar la agarradera para poderla sacar o abrir. Entonces le voy a aplicar silicona y vamos a pegar centrado el de 4x4. De esta manera. Y también le voy a poner estas perlitas para decorarla. Por aquí, por los lados. Ya está la tapa, el siguiente paso vamos a tomar el octágono y lo vamos a ubicar de esta manera que nos coincida con las puntas, con las aberturas. Esto lo vamos a pegar con colbón madera. Ya la terminé, queda así. Aquí está la tapa. Y queda como si fuera una corona. Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal, que dejen sus comentarios y hasta un próximo video. Gracias.